Subtitulado por Jnkoil No, no Es activar el objetivo ¿Puedo usar el chico? ¿Puedo usar el único botón que nos funciona es L2? ¡Jajaja! ¡Damián, lo que juega este pibe, boludo! ¡Noooo! ¡Ah, no! ¡Retro el juego! ¡Ah! Mando de espos Mando de espos ¡Lo tengo! ¡Noooo! ¡Llego el juego! ¡Buena! ¡Terrible troleada cósmica me pegó el juego! ¡Jajaja! ¡Nope! ¡Nope! ¡Estás en el arco, boludo! ¿Por qué ha salido el arco? ¡Nope! ¡Nope! ¡Entró! ¡Coco con Sprite! Voy a ocupar ese lugar para que se haga más. Voy a apagar si le das el control y no te pierdes el problema. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué lindo! ¡Uh! ¡Lo que robó! ¡Uh! ¡Lo que salve! ¡Jajaja! ¡Papá! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡No! ¡La van a hacer atrás! ¡No! ¡No! ¡Es lo que juega, boludo! ¡Es difícil! ¡Dale! ¡Corazo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eres increíble muchachos! ¡Lo que acabamos de atestiguar! ¡La troleada máquina que está creando el control que está conectado! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole saqué el punto! ¡Todo! ¡Todo el papito! ¿Qué pasa, boludo? ¡Buenki! ¡Ajai! ¡Buen! ¡Ajai! ¡Buen! ¡Buen! ¡Tengo que perdí en el nervio! ¡No! ¡Le pego un pa' atrás! ¡Con que me trae! ¡Ajai! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Buen! ¡Tiene un problema! ¡Eh! ¡ ¡Bεν! ¡Dónde? ¡Fuelo! ¡Acá! ¡Van dos tres ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡ человек dos! ¡Yo fui a la pelota! joder, viste no, pero ese juega YOLOOOOOO el mega, lo que van si, lo que van, pero como huele el hijo de viste viste, me parece que yo no tengo ni idea de la f*** yo estoy aguantando el chugado me pasa ¿y qué es eso? viste 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 es buen pase me encanta como estoy expectando porque no pasa nada esta recaliente le falla le falla y esta caliente juega muy bien el chaboncito ese el master avenger para mandar el contrato de juega bien la verdad es que juega muy bien hay que poner alguno de lente no mira por que puteaba es un casual chupa esa manga no se que diga terrible juego casual no no tengo nada para tomar va bien pasa la maga ay si es la maga no es que es es que es se nos mueve no no le toque al otro y le toque al otro y no boludo no 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 se me murio completamente el receptor de xbox boludo no no me paso eso una vez tenes que soldado el como es no hay una resistencia que se quema a veces la tenes que cortar no no he quedado enfrente es un despelote es que el 1 el 4 es así si es un despelote sentí que todo ataca y todo ataca eh no hay orden digamos un desemposto un desemposto no impresionante un desemposto que jugada chuck no es un desemposto No te puedo creer No loco, macabro la suerte que estoy teniendo No, 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 no No, no, no No, no, no no, que las viva Igualado Estas un riostro Ay, se me arriesgo Cheque, dale No me crees un poco Fue la pelota Ta re, jeje, ta re, ta re picante Si, es que el loco es que la juguete de la juguete de la juguete de la juguete de la juguete Uh, f**k No, coca, no, coca ¿Qué? Nope Fatality F**k, no lo quise reventar, boludo Le arre a la pelota, eso lo peor a todo No, le estoy mal No, 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 no Hay que apurarle, entonces es una juguete F**k Veni Si, si Pero esto es que reventa todo Nope Estás seguro que la excusa de... No, ay No, me chocaron Toca 20, no Bien, bien, bien Por eso No, mirá Viste una pinta A ver que hace, a ver Estan vendidos, ay le quedo bien para sacarlo Dale coca Es sucia eh, me hicieron miedo No, eso... Ah están, están locos Mira, mira No, no Bien, bien, bien No No Buena No No, 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 no Buena coca Buena coca Buena coca Buena coca Buena coca A ver tipo, la para arriba No, no Cy ON No, no que ignorante Vale Que partidaso No, que hora No sé si jugar de vuelta Si te gustan mis videos suscríbete, un saludo a Brian Craft que se acaba de suscribir, un abrazo a todos y gracias